vamos a por otro día de miseria eso será así hoy vamos un poco apaleados después de la gran actividad de ayer 8 orejotas hoy día de humedad como ayer o sea que es a sudar como pollos chaval buenos días maquinaria saliendo desde la sarra el embalse adrimono performance digamos para arriba a por el volaitús el valle de locos bastante agua aún con colores otoñales a 2 de noviembre veamos para arriba hacia respumuso refugio y embalse de respumuso hora 40 de 140 de desnivel desde la sarra buenos días qué pasa primates qué pasa maquinaria bueno estamos en uno de los sitios mágicos del pirineo aquí tenemos toda la cresta del diablo y destacamos la aguja usel la torre costillerú que es el 3000 más difícil del pirineo en principio va la itus que es donde vamos a ir el charlatur que es por donde subimos esta es la aguja cadier y frondellas y si nos pasamos por aquí ayer estuvimos ahí garmo negro algas argualas hay ser los infiernos picote barra y lena cantal yo creo que la gran facha de esa de ahí seguro que es esa de ahí hay cositas no por aquí hay cositas interesantes 3.39 para la flecha de la tour ya estamos en ella lo que hay un poco de congestión bueno ya estamos superada la brecha brecha de la tour al saco allá arriba justo ahí está la cima del volatilus hay gente en la cima nos quedan unos positivos de locos la brecha la verdad que va a ser exagerada no esperábamos tal pasito y esto es aguja cadier no como nos gusta ibisacas de la valla de etena sector baraitús y ahí está el medido sao ah espectáculo de pino qué hacéis Se ha metido el agarre de boca de la GoPro y es como si se hubiera comido una polla. Visible de cinema de braetus. Campeones Todo el hombre muere, pero no todo el hombre tiene que vivir Pues en principio vamos a bajar por aquí, nos vamos a tirar por la gran diagonal, a ver cómo está Venimos de allí, de la brecha de la Tour Y bueno, espectáculo Le Viñe Mal Ahí tenemos el Viñe Mal Otro icónico del Pequineo Y unas vistas de locos Alguna reflexión de cima Adri, tú quieres un hombre de pocas palabras, pero que alguna reflexión siempre te sacas La reflexión es que, bueno, muy contento de haber coronado palaitus Lo parece Pero estaré más contento cuando baje la gran diagonal Y esté en el lago de Arriel Eh, esos lagos, tío, vale, he visto la señal Javier, una reflexión Lo mismo, a ver si bajamos ya Ahora solo llevamos la mitad del recorrido Esto no significa nada Estaríamos más tranquilos cuando estemos abajo con nuestro pijama de afranela Eso, ¿eh? Alex ¿Quién te diría a ti que en el instituto harías esto, eh, tío? Nadie, tío Yo pensaba que me iba a quedar Loquín 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 Por la brecha de la Tour Otra vez Ve, ve, ve Ya que está puesta así Lo digo porque los otros estaban ahí, que no sé si Pero tú, bueno Ah, sí Está pegada aquí, va a poder salir Increíble la brecha de la Tour Y vamos Víñimae de fondo A Oaxacadiers Y a Francia Que esto es frontera Bueno, ya rappel montado Y vamos para abajo A ver si es el primero Hemos encontrado una repisa para montar el rappel Y nada, vamos tirando Ya con la tropa de bajada Al final, rappel operativo Brecha a la tour Bala de tus hibernal Todo en orden, estamos vivos Y hemos perdido mucho tiempo ahí Pero bueno, estas cosas las vamos haciendo Para ir mejorando nuestra técnica Con los cachivaches y los bártulos Pero nada Estamos pasando frío porque Había un grupo de 8 personas también También hemos juntado fuerzas Hemos bajado con dos cuadras al final Derrape el doble Que estábamos haciendo uno simple Se ha cerrado un poco el día O sea que nos ha pillado bastante frío A todos, a los 12 Y ahora ya con bambas Y bajo Ahí enfrente Antes podíamos ver el viñe male Y aquí vamos la maquinaria Con un paredón de locos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!